Se habla de pandemia en el mundo, claro, está ahí de acceso a la salud y no es un tema menor en los Estados Unidos en este momento porque para la comunidad homosexual, lesbiana, trans, hay una novedad. Sí. ¿Qué tal, Juli? Corregime, porque pronuncié mal algo. No, 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 está muy bien. Sí, sí, todo muy bien. Nos vamos en este caso a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restauró lo que es la política de protección para homosexuales y personas trans dentro del sistema de salud. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora está prohibido en Estados Unidos básicamente discriminar dentro del sistema de salud a homosexuales, a personas trans, podemos decir a personas de la comunidad LGBTIQ+. Pero, Julita, ¿cómo se daba esa discriminación? ¿No se los atendía, se la restringía al servicio médico? Bueno, ¿por qué hablamos primero de restauración? Bueno, porque fue una política de Barack Obama, del expresidente, que luego desarmó casi por completo el expresidente Donald Trump. ¿Quién ha dicho en más de una oportunidad que para él género era igual a sexo biológico? Esto lo hemos dicho muchas veces, que significa, bueno, que excluye entonces a todas las identidades que se salen por fuera de eso. Por ejemplo, a las personas trans. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación? Bueno, lo cierto es que esto va más allá de la ley, ¿no? Que lo diga un presidente, es muy importante. Pero lo que pasa en los hechos, y no pasa solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que muchas veces las personas de la comunidad LGBTIQ quedan excluidas del sistema de salud. Porque el sistema de salud es sobre todo heteronormativo, está pensado de esa manera y muchas veces son discriminados. Además, porque en Estados Unidos no hay una salud pública como existe, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Exactamente. El seguro de salud al que hay que acceder, hay que pagarlo. Totalmente. Y además, si te lo restringen por una decisión personal respecto a tu sexualidad. Sí. Y te digo algo más, Silvia, y algo, bueno, obviamente todos sabemos, y no hace falta decir, los riesgos que tienen cuando una persona es excluida del sistema de salud, ¿qué pasa? Se aleja de las consultas médicas. Y eso tiene efectos, obviamente, en los cuidados y a la hora de prevenir situaciones de problemas de salud, ¿no? Pero más aún eso tiene efectos en las personas trans, que muchas veces tienen que afrontar una transición y esto requiere de un tratamiento hormonal y que cuando se hace alejado del sistema de salud, alejado de las consultas médicas, obviamente tiene riesgos aún mayores. Si te parece, vamos a ver, Silvi, lo que dijo, porque esto se comunicó a través del secretario de salud. Si te parece, vamos a ver qué dijo el secretario Javier Becerra. Todos, incluidos las personas LGBTQ, deberán poder acceder a la atención médica sin discriminación o interferencia. Haciendo referencia a esto de lo que estábamos hablando en el comunicado, también habla de los riesgos que tiene que una persona se aleje de las consultas médicas. Lo cierto es, Silvi, que vos lo decías al principio, en un momento en donde la salud está en boga y es quizás el valor más importante, ¿no? Quizás en la pandemia se ha visibilizado lo que tiene que ver con la desigualdad en el acceso en cuanto a, por ejemplo, a las vacunas, cuanto a los países ricos y los países pobres. Pero lo que todavía sigue muy invisibilizado tiene que ver con esto, con que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de acceder a una consulta médica respetuosa, que entienda también las distintas características de las personas. Juli, ¿y sabes qué? Y se habla de cambio de paradigma, pero en realidad no es Joe Biden el que ha cambiado el paradigma. Ha sido Trump, ¿no? Con una situación sanitaria de atención que existía en los Estados Unidos y que a partir de, justamente, determinados proyectos que ha presentado en el Congreso y que ha llevado adelante como política sanitaria. Exactamente. Y no solo en el sistema de salud, ¿no? Trump tuvo una política muy discriminatoria. ¿Migratoria, discriminatoria? Sí, y también hacia las personas LGBTIQ. De hecho, hubo un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, haciendo referencia a que los derechos laborales también son derechos para las personas LGBTIQ. Es decir, que también está prohibido echar por discriminación por razones de género, de sexo, a personas que sean homosexuales o trans. Cuestiones que parecieran... Casi quiero el vaso por la tercera vez. Por la emoción. Sí. Que parecieran ser básicas, ¿no? Y que no suenan básicas. Pero bueno, esa es la realidad y eso es lo que significó también tener durante estos últimos años a un presidente como Donald Trump. Pero, sin embargo, es necesario también decir que más allá de lo que dice una ley o no en Estados Unidos, este tipo de discriminaciones en el sistema de salud se da en todo el mundo, incluso también en nuestro país, en donde la ley que tenemos y que existe hace muchos años, como la ley de identidad de género, también el matrimonio igualitario, no significa que no se sigan dando estas situaciones de discriminación en donde muchas personas se sienten excluidas del sistema de salud. Muchísimas gracias, Julita.